La temporada regular de la NBA poco a poco está llegando a su fin y todavía no es claro quién va a ser el MVP. Es realmente muy difícil saber qué jugador se va a quedar con este premio, porque estamos teniendo una temporada en la cual hay por lo menos 5 players que pueden quedarse con el galardón al jugador más valioso. Y sepan que gane quien gane estará perfecto y nadie podrá cuestionarlo. Ahora se van a enterar porque se los digo. Lo normal es que a medida que avanza la temporada regular, el MVP se termine definiendo entre 2 jugadores o máximo 3. Los últimos años por ejemplo eran un mano a mano entre Jokic y Embiid, dos fueron para Nicola y el último se lo quedó Joel. Anteriormente también habíamos tenido otro mano a mano entre Giannis y Harden y así sucesivamente. Pero la cuestión es que hoy por hoy tenemos a por lo menos 5 posibles candidatos y créanme que cualquiera que lo gane va a estar bien. Porque estamos frente a una de las carreras por el MVP más complicadas de la historia. Quiero que analicemos caso por caso a los contenders a quedarse con este premio y vamos a empezar por el máximo favorito. Porque si la temporada terminaría hoy, Nicola Jokic sería el MVP. 26 puntos, 12 rebotes, 9 asistencias, un robo y un bloqueo. Lleva 21 triples dobles en lo que va de la temporada y es hoy por hoy uno de los mejores pasadores de toda la NBA. Siendo pivot. Sepan que Jokic hoy por hoy está cuarto en la lista de asistidores por partido. Y está cuarto también en la lista de más rebotes por partido. No tiene sentido. Sin lugar a dudas la flaca se retirará siendo uno de los mejores jugadores ofensivos de la historia. El único problema que podría tener Jokic para ganar este premio es el récord de su equipo. Que sí, entiendo que Denver estuvo sexto o séptimo durante varios partidos de la temporada. Pero eso ya cambió. Y los Nuggets están entre el segundo y tercer puesto. Y cuidado porque si sigue emprendiéndose nadie le va a sacar el premio a Jokic. Además el récord del equipo no parecería ser un impedimento ya que el MVP del 2021 Jokic lo ganó con Denver siendo un sixth seed. Sí, Nuggets había terminado sexto y aún así Nicola fue tan dominante que ganó el MVP. Este año lo va a tener un poco más difícil porque si bien es el mejor jugador, tiene varios competidores que están realmente muy sólidos. Pero hay una estadística que realmente hace que Jokic sea muy valioso o hasta el jugador más valioso. Y es que los Nuggets terminan más 22 en puntos cuando Nicola está en cancha. El serbio es fundamental para que su equipo gane, pero quieren saber cómo les va a los otros jugadores que le compiten. Tatum termina más 2.4, Luka más 6.5, Jai más 11.2 y Giannis 14.7. Pero de todas formas sigue siendo 7 puntos menos que Jokic. Está muy lejos del resto y ya que los nombro, hablemos de las principales competencias que tiene el serbio para el MVP. Por ejemplo, el segundo favorito a quedarse con este premio también es extranjero, Jai Gilius Alexander. Y la verdad también lo tiene merecidísimo. Con 25 años está liderando a unos Oklahoma City Thunder a ser el mejor equipo del oeste, peleando con los Minnesota Timberwolves. 31.5 rebotes, 6 asistencias, 2 robos, atención ahí y un bloqueo. Esos son los promedios de Jai, son bestiales. Un jugador que la temporada pasada se destapó y que este año va a por todo. SGA es súper completo y cuando todos pensamos que su fuerte era ser un base defensivo, ahora también es uno de los mejores bases ofensivos de toda la NBA. Es imparable desde el midrange, sus frenadas se están convirtiendo en un clásico. Y además, un dato no menor, es el jugador que más partidos jugó esta temporada en todo el listado. Si a eso le sumamos que Jai mejoró muchísimo como pasador y que nadie pensaba que Oklahoma podía llegar a estar segundos en el oeste. A ver, todos sabíamos que era un equipo en desarrollo, que iba a ir mejorando, pero que OKC esté segundo, siendo uno de los mejores equipos de toda la NBA, es en gran parte a Jai Gilius Alexander. Lo mejor de él con respecto a Jokic es que tiene mejor récord que los Nuggets, lo cual debería influir, pero cuidado porque ya lo dije recién, Nuggets está acechando y cada vez sube más. Sepan que además Jai Gilius Alexander es el segundo jugador con más cantidad de puntos totales en lo que va de la temporada y además lidera la liga en robos por partido y en robos totales. Eso es un escándalo. Además, el canadiense es el líder en casi todas las estadísticas avanzadas. Por ejemplo, está segundo en eficiencia de jugadores, segundo en box plus minus y primero en winchers. El gran problema de Jai acá es que en todas esas categorías en las que está segundo, es porque Jokic termina primero. Pero además de estas dos bestias que nombré recién, tenemos a un tercer extranjero que quiere y puede quedarse con el MVP. Luka Doncic. Está teniendo su mejor temporada y créanme que es algo difícil para Luka que se supere año tras año. 34 puntos, 9 rebotes, 10 asistencias, 1,5 robos, tirando 38% de 3 y casi 50% de campo. Una bestia. Es el líder en puntos totales de toda la NBA y obviamente es el jugador con más puntos por partido al día de hoy. Está promediando casi un triple doble, tirando un poco peor que Nicola o que Jai, pero de todas formas eso lo compensa con otras cosas como sus tiros de otro planeta, que nadie entiende cómo entran, o sus asistencias absurdas que tampoco sabemos de dónde salen. Luka está teniendo su mejor temporada en cuanto a defensa, en donde mejoró muchísimo, y está teniendo career high en asistencias. Lo que sí le juega en contra a Doncic es el récord de su equipo, porque a pesar de las excelentes performances, los Dallas Mavericks no ganan. Y es que si hablamos de los Mavs, nos referimos a un equipo que está entre la séptima y la décima posición del oeste, a diferencia de Nuggets, que está en zona de clasificación directa a playoff, o de Oklahoma, que como bien dije recién, es el segundo o el mejor equipo del oeste. Pero créanme que si Mavericks termina clasificándose de manera directa post-temporada, es casi un hecho que Luka se quede con el Premium VP. Pero no nos olvidemos de Giannis Antetokounmpo y acá tenemos a otro extranjero más. Aunque de todas formas creo que Giannis está un escalón por debajo de los otros tres que nombré recién, pero no podemos no ponerlo, porque se puede terminar de encender en la recta final de la regular y puede quedarse con el MVP 2024 de por sí, sus promedios no tienen sentido, 31 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias, un robo, un bloqueo. De hecho, si los comparamos con los de los años en los que ganó el Premium VP, me animaría a decir que los de ahora son un poco mejores. Pero claro, el hecho de tener dos MVP en su haber le juega un poco en su contra, algo parecido al caso Jokic. Porque el hecho de tener tres de estos premios es algo demasiado sagrado y la NBA no se lo quiere dar a cualquiera. Por eso Giannis lo tiene un poco complicado. Si encima le sumamos que su equipo no está teniendo su mejor temporada, se complica aún más. Pero al hablar de Giannis hablamos de un jugador que nadie puede parar cuando ataca la canasta, tranquilamente puede dominar la liga como lo hizo Jack durante varios años y encima ahora Anteto está teniendo mejores porcentajes de tiro de tres, algo que se le criticaba mucho y en defensa ni hablar. Es uno de los mejores en su puesto y hasta es candidato al mejor jugador defensivo del año. Pero como bien dije recién, su equipo, los Bucks, es un equipo con muchos altibajos notorios en la liga y esto hace que Milwaukee muchas veces peligre su segundo o tercer puesto en el este. Aunque a pesar de estas irregularidades, Giannis fue el pilar que intentó siempre mejorar el equipo y el gran motivo por el cual Milwaukee Bucks sigue peleando arriba contra ni más ni menos que el mejor equipo de toda la NBA, los Boston Celtics. Y hablando de Boston Celtics, ellos también tienen un candidato al MVP y este es el primer jugador estadounidense de toda la lista. Jason Tatum queda quinto en esta lista, muchos estarán de acuerdo, otros no. Algunos dirán que ni siquiera es top 10, otros dirán que tiene que estar más arriba y es que la verdad Tatum es el mejor jugador del mejor equipo, por lo que me parece justo que esté entre los máximos candidatos al MVP. 27.8 rebotes, 5 asistencias son sus promedios, quizá no sean tan buenos como los de los años anteriores y hasta quizá no destaquen tanto con referencia a las otras 4 bestias que vimos en el video, pero sepan que Tatum mejoró mucho en defensa y está siendo el jugador más importante de Boston. Pero sus números hoy por hoy bajaron porque es el equipo más cargado de toda esta lista. Tienen a Jaylen Brown, a Krista Porzingis, a Drew Holiday, a Derrick White, todos jugadores que pueden meter tranquilamente 20 puntos. Boston tiene muchas opciones y esto hace que el liderazgo de Tatum pase un poco a segundo plano. Si total, los Celtics son un equipazo y sí, es verdad, pero también es verdad que ese equipazo es hoy por hoy el mejor de la liga y en gran parte es gracias a Tatum. A pesar de esto, a Jason lo sigo viendo un poco afuera de la lista. Va a terminar siendo top 5 del MVP, pero la tiene difícil. ¿Ustedes quién creen que debería ser el MVP de esta temporada? Yo si me la tengo que jugar, me quedo con Luka Doncic por un simple motivo. Hace ya años vengo haciendo predicciones antes de que arranque las temporadas y lo vengo poniendo a Luka como el gran candidato y no se le da. La verdad que creo que esta temporada tiene que ser el año. De todas formas, me parece que Nikola Jokic se va a quedar con su tercer MVP y me parece perfecto. Porque como les digo, estamos en una temporada en la cual si cualquier jugador de esta lista gane el premio, estará bien. O me van a negar que estaría mal que lo gane Shai, que se está convirtiendo en la superestrella de un equipo muy joven. Sería una locura decir que Jokic promediendo triple doble no lo merece. Por otra parte, ¿está mal pensar que Luka tiene que ganar el MVP después de ver las estadísticas que está teniendo? ¿O por qué Antetokounmpo y Tatum no podrían ser los jugadores más valiosos de esta temporada? Qué difícil la tiene la NBA este año. Dejen en la caja de comentarios quién va a ser el próximo MVP para ustedes. Voy a estar revisando todos los comentarios y los que acierten se van a estar ganando un Twister 250 con papeles al día. No se olviden de seguirme en mis redes sociales Twitter, Twitch, TikTok, Instagram, en todas subo contenido adicional. Así que los quiero ver ahí. Tienen las redes por ahí por la pantalla. Suscríbanse al canal, denle like al video y como bien les dije, respondan en la caja de comentarios quién va a ser el MVP para ustedes en este 2024. Y no les voy a quitar más tiempo por el video del día de hoy. Gracias por haber llegado hasta este momento. Nos vemos mañana en un nuevo video.